Ustedes de los que dicen que no tiene tiempo, usted contradice la palabra del Señor porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hermano, no venga con cuento aquí. Todos nosotros en algún momento nos hemos dejado contagiar de algo. Lo que pasa es que a veces nos damos de muy santos. O sea que somos más del cielo que de la tierra. Claro que cuando me quiero descarriar entonces digo, hermano es que el evangelio es duro, es que el evangelio es pesado, es que el evangelio... Y yo digo, no, ya este se quiere torcer. Encuentro en Jeremia la clase de hombre como cualquiera de nosotros. Que yerra en el camino y que cree que ya todo está perdido, pero el Señor tiene una salida. Porque dice el Espíritu Santo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No que una mentirita, no mintáis los unos a los otros. Y si alguno quiere mentir, es hijo del diablo. Hay poder en Jesús, ¿cómo va a decir eso? Dice que todo el que hace mentira y el que habla mentira, el padre de la mentira es el diablo. Así que el mentiroso es hijo del diablo. Eso suena fuerte. No, pero ¿cómo se hace? Tienes que acostumbrarte a hablar verdad. Cuando Dios te ve ejecutando todo el fruto del Espíritu Santo en ti, Dios te está agradado. Es capaz hasta de exhibir, dice, este es mi hijo amado. Oye, no estoy hablando de gente perfecta, no. ¿Quién es perfecto aquí? Ninguno. Pero estamos en un camino y estamos escuchando la palabra del Señor diariamente. No es posible que después de tanto tiempo estemos en el mismo pedacito. Si te vas a enojar conmigo, hazlo. Que seas capaz de entender de una vez por todas que ya está bueno. Que voy a vivir la vida de aquí en adelante como a Dios le agrada. Cada vez que te beses, Jorge Lías, eres mi peor enemigo, pero te venceré. Pero nunca te deja, nunca, ni siquiera cuando estás altivo. Porque la Biblia dice que Dios a los altivos los mira de lejos, pero los mira. ¿Y por qué los mira? Porque tienen alguna relación con Él. Y si son hijos de Él, con más razón los mira. Dice, mi hijo está altivo, pero yo digo en mi palabra que los miro de lejos, pero tengo que mirarlos para ver si Él logra. Y desde la lejanía, hijo, acércate. Eso de que hoy subo, mañana bajo. No, usted sabe que uno tiene altos y bajos. Y todo el tiempo te lo vas a pasar con altos y bajos. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Somos seres de influencia, pero no puede el mundano influir sobre usted. Es usted el que debe influir sobre el mundano. Al punto de que llegue un momento en que el mundano tenga que decir amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo. Oye, permítame decirle en palabra del Señor que el Evangelio es la cultura del cielo. ¿Hay algún evangélico aquí? ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde están? Bueno, la iglesia, pues la iglesia, la iglesia. La iglesia, la iglesia. Levanten la mano la iglesia, la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia te alaba. La iglesia te adora. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. 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 Tú eres santo. Lo que identifica a una región, a una población, a un país, a una comunidad, incluso a un continente. ¿Estamos? Entonces, hay una cultura que es islán, hay una cultura que es musulmán, y hay una cultura que es cristiana. ¿Cierto? Más o menos esa es la idiosincrasia mundial. El Evangelio es la cultura del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor me regaló esta expresión de Jeremías, porque necesitamos, atesar cinturones, necesitamos afirmar rodillas, necesitamos levantar manos santas, necesitamos ponernos a la orden de Dios. Suficiente el tiempo pasado para haber vivido como se vivió. No estoy encargado de encararte a ti, tus pecados, tus errores, porque igual tú harías lo mismo conmigo. Esa no es la idea. La idea como pueblo del Señor en esta noche es que juntos el escudo tuyo y el escudo mío los juntemos. Para poder avanzar. Porque el enemigo está reciendo, está atacando con furia y está amenazando con alejar a más de uno de la presencia de Dios. Así que usted tiene que mirar bien qué es lo que hace, porque es posible que en otras ocasiones has contado con mucha gente que ha orado por ti, pero la gente está olvidando incluso la oración. Cuando se les habla de oración, tranquilo que no voy a hablar de oración. Claro, como él tiene tiempo, yo no tengo tiempo. Si usted es de los que dice que no tiene tiempo, usted contradice la palabra del Señor, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Examine bien dónde lo está administrando mal, porque para todo hay tiempo. Para todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya me están mirando feo, pero... Tranquilo, tranquilo. La idea es que manifestemos qué cultura tenemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea, a nivel mundial ya nos conocen. Hasta por la vestidura. Cuando usted viste muy mundano, la gente duda de usted. Y se te acerque y te dice, pero acá tú. Bueno, tú eres pentecostal, pero ¿de cuál? Ah, o sea que están viendo algo. Hasta en el corte del cabello. Porque desde hace mucho tiempo el Señor nos regaló una identidad hasta con el corte del cabello. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que cuando usted le ve un corte raro a alguno, entonces usted dice... Ah, ya te vas a poner pesado. ¿Acaso el Señor me va a condenar por un corte de pelo? No, no, no. Se trata de la cultura general. Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que ya hay una identidad. Alabado su nombre. Yo le acepto que por motivo del calor, de pronto usted no es la costumbre de andar con vestido entero todo el tiempo. Pero esta iglesia se acostumbró incluso a andar con el vestido entero. El caso de los caballeros. Y las damas vestidas de gala. Como si fueran... Y entonces la gente dice... ¿Y esa gente para dónde va? No van para culto. Oh, para culto se visten así. Sí, así. Sí. Y no hay cosa más hermosa que una dama vestida para la gloria de Dios. Tranquilo que no vengo a decirle cómo debe vestir. Dios por el Espíritu le dice. Porque lo lindo es que sea por el Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Pero el Señor le habla a Jeremías. Y le habla de la prolongación de la misericordia. Porque parece ser que Jeremías se dejó contaminar. Hermano, no venga con cuento aquí. Todos nosotros en algún momento nos hemos dejado contagiar de algo. Lo que pasa es que a veces nos damos de muy santo. Y bueno, usted está bien que sea santa y sea santo. Pero yo en alguna ocasión me he torcido. Si me van a apedrear por eso, agarren piedra que ya para que... Pero el Señor en su inmensa bondad... Primero me habla. Y me dice, Jorge, no estás bien. Y yo le digo, es verdad. Pero si me lo dice otro por ahí así como así. Como que no lo acepto mucho. Porque no nos gusta que nos digan cosas así. Pero cuando sabemos que es el Señor. Ahí sí nos humillamos y dicen, Señor, es verdad. Sí, pero tranquilo. Tranquilo que no te voy a avergonzar en público. Pero yo te llamé con un propósito. Yo te tracé una... Ruta. Y quiero que camines por donde yo voy. Sed santos porque yo soy santo. La santidad no es un agregado. La santidad es una naturaleza que Dios nos dio por el Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien que lo alabe, alguien que lo alabe. Claro. Nadie pudo ser santo por sus propios medios, sino que el Señor nos santificó. Lo que pasa es que como ahora cantamos tantos coros nuevos, hemos dejado de cantar los coros antiguos. Pero nosotros en esta iglesia aprendimos a decir, me santificó con su gran poder. En aquel instante el cambio yo sentí. Su gracia me llenó y transformó mi ser. Y el amor triunfante vino sobre mí. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder. Ven. Y se... Ya se me ha olvidado. Tan solo hay poder. Hay poder. Sin igual poder. En Jesús. Pero también resucitó. Hay poder. Poder. Sin igual poder. En la sangre. Esos fueron los cantos que cantamos al comienzo. Cuando nos convertimos. En la sangre. Y le decíamos al público. Nos parábamos en la esquina. Del cielo inmundo me levantó. En una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio. Un canto fiel. Un canto fiel. Aleluya. Me dio canto nuevo. Celeste sin par. Sus notas alegres. Habré de cantar. Si fiel permanezco. No habré de temer. Pues él con su gracia. Me ha de sostener. Nos ubicó. En lugares celestiales. Todas las cosas. Según Pedro. Todas las cosas. Que pertenecen. A la vida. Y a la piedad. Nos han sido dadas. Por su divino poder. Por su divino poder. ¿Cuántos recibieron ese poder? ¿Cuántos recibieron ese poder? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Nos ubicó. En la naturaleza de Dios. Amén. O sea que somos más del cielo. Que de la tierra. En ese contexto. Somos más del cielo. Que de la tierra. Porque las cosas viejas. Amén. Pero ven acá. Este era el que armaba las casetas. Este era el tramullero. ¿Cómo? ¿Cómo? Era. Era. Ya no. Ya no soy lo que antes era. ¿Alguien va a decir amén o todavía es? ¿Ah? Que vivía envidiando a lo ajeno. Siempre andaba con pereza. Y si a veces trabajaba. Todo lo que ganaba solo era para beberlo. Ya se acabó. Ya se acabó esa pena. Ahora no estoy enfermo. Siento que mi alma es buena. Con Dios todos podemos. Ya me fui. Estoy en el mundo. Pero no soy del mundo. Claro que cuando me quiero descarriendo. Se dijo. Hermanos que el evangelio es duro. Es que el evangelio es pesado. Es que el evangelio. No. Ya este se quiere torcer. Si. Cuando usted escucha a alguien hablando. Así. Que este es para macho. No. Manu vea. Nunca. 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 Los que son estudiosos de las dispensaciones. Nunca. Una dispensación como esta. Nunca. Porque en el tiempo pasado. El pecador. Cargaba sobre el corderito. El pecado. Pero no lo quitaba. Lo cubría. Pero no lo quitaba. O sea que el pecado seguía ahí. Por eso fue que hubo tanta matanza. Que hubo un día que el Señor dijo. No. Ya no me maten más. Porque la gente creía. ¿Usted cree que a Dios le agradaban el poco de sacrificio? No. A él lo que le agradaba era que el pecador quedaba exonerado. Pero tanta matanza y tanta. Oye pero. Cuando uno es palomino es una vaca. Cuando uno es una vaca es un toro. Cuando uno es un toro es un. Oye esta gente que. Dice no. Se descarriaron. Sí. Mejor dicho. Eso era un desorden. Dice. Ven acá y tú otra vez. Dice. Ay tú porque estás aquí. También otra vez. O sea. No había. No había corazón. Había labios. Pero no había corazón. Y cualquiera de labios. Bla bla bla. Pero de corazón. Y el señor se cansó. Y yo no. Ya no más sacrificios. Ya no más bueyes. Ya no más palominos. Ya no más corderitos. Voy a ofrecer una ofrenda. Una sola vez. Por amor a todos. Y el señor. Y el señor. Dile a mi pueblo. Que yo mismo que hablo. Me haré presente. Dios mismo vendrá. Y yo salvará. Porque el hijo del hombre. Vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo encuentro en Jeremías. Encuentro en Jeremías. En la clase de hombre. Como cualquiera de nosotros. Que hierra en el camino. Y que cree que ya todo está perdido. Pero el señor tiene una salida. Jesús tiene salidas para ti. Esta noche. Pero por favor. Me va a tocar decirte. Como el paralítico. Aquel de los 38 años. O como la mujer adúltera. A la mujer adúltera. El señor Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Vete. Y no peques más. Al paralítico de Betesda. Le dijo. Mira. Has sido sanado. No peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Y yo pregunto. Y yo pregunto. ¿Qué puede ser peor? Que haber vivido 38 años paralíticos. Pero si Jesús lo dijo. Es porque hay algo peor. ¿Usted se imagina? Uno vivía 38 años en una parálisis. Y el señor se le acerca y le dijo. Oye. Has sido sanado. Mira. Estás caminando. Pero no peques más. No sea que te venga. Alguna cosa peor. Entonces. Veo en esta expresión de Jeremías. La misericordia del señor. Haciéndole un stock. Un ultimátum. A tu existencia. Y estoy hablando en serio. Porque lo que Dios ha hecho contigo. No lo ha hecho con más nadie. Estás coronado. Si viniste esta noche a esta reunión. Porque de no haber venido. No hubiese sido partícipe. Pero si estás ahí sentado. Escuchando esto. Eres partícipe. Si te atreves a creer en la palabra del señor. De aquí en adelante. Vivirás según la cultura del cielo. Amén. 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 Se viste distinto. Se habla distinto. Amén. No que una mentirita. No mintáis los unos a los otros. Y si alguno quiere mentir. Es hijo del diablo. Hay poder en Jesús. ¿Cómo va a decir eso? Dice que. Todo el que hace mentira. Y el que habla mentira. El padre de la mentira. Es el diablo. Así que el mentiroso. Es hijo del diablo. Yo. Eso suena fuerte. No. Pero ¿cómo se hace? Tienes que acostumbrarte a hablar verdad. Amén. 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 Según lo que hay en ustedes. Hablar verdad. Cada uno con su prójimo. Hermano. Pero es que hay verdades. Bueno. Haga como el señor Jesús. Tuvieron cosas que él. Sabía cuál era la verdad. Pero él decía. Si ustedes me dicen esto. Yo les digo esto. No. No tenemos como decir. Ah bueno. Yo tampoco les digo. Y no se mete en problema. Si de problema se trata. Me explico. Como en la empresa. Que a veces los compañeros hacen tramuyos. Y lo quieren incluir a uno. Y yo. No. No. Ustedes saben que yo soy creyente. Ustedes hagan con su vida lo que ustedes quieran. Pero a mí no me incluyan. Pero vean acá. Entonces no digan nada. Yo procuren que no me pregunten. No. No. Pero vean acá el cuadro y la cosa. No. Ahí voy a. Voy a dañar yo mi relación con Dios por un cuadro. Que me cuadre el señor. Eso como que no le gustó mucho. Se cuadran o que. Yo cuidado. No es que en una nación como esta. Es difícil vivir legalmente. Eres de Dios. Eres de Dios. Eres de Dios. Y la gente espera de ti lo mejor. Si. Un hermano. Muy, muy, muy. Jocosamente. Se pasó el semáforo en rojo. Y un amigo de él. Mundano. Cuando pudo se lo alcanzó. Y le dijo. Oiga. Lo esperaba de todos menos de usted. O sea que la gente espera mucho de ti. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Dice. Ay pero cualquiera se huele el semáforo. Pero usted es un hijo de Dios. Usted es luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy hablando de la cultura del cielo. Porque es que algunos. Algunos parquearon la vida. En la tierra. Y la tierra te daña. Sí. Si no pregúntele a Jesús con Pedro. Pero Pedro. Tú estás poniendo las cosas. La mira en las cosas de la tierra. Mira hacia el cielo. Mira hacia arriba. Puesto los ojos en Jesús. Miremos hacia arriba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si no. Esto nos va a quedar grande. Y por eso que vemos. No es que eso es difícil. Aquí nada es difícil. Con el poder del Espíritu Santo. Hermano yo no lo he recibido. Recíbalo esta noche. ¿Quién lo va a recibir esta noche? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Levante la mano el que lo va a recibir. El que lo va a recibir. Sobre todo los que no lo han recibido. Los que no lo han recibido. Levante la mano conmigo los que no han recibido el poder del Espíritu Santo. Lo necesitas con urgencia. No entres por consulta externa. Entra por urgencia. Necesito urgentemente ser lleno del poder del Espíritu Santo. Ni siquiera es recibirlo sino ser lleno, ser lleno, ser lleno. Porque yo puedo decir que lo tengo. Y yo les he dicho esto muchas veces. Y cuando me pregunten. Yo lo recibí el 12 de agosto de 1990. Y era de eso que era. Llenito. Este le falta. Pero la llenura de la que habla la palabra del Señor. Dice mi copa está rebosando. A este le falta para estar rebosando. Si o no. Entonces una llenura total. Como así. Que puedas de verdad por el Espíritu. Hacer morir las sobras de la carne. Porque si no la carne te va a terminar matando a ti. Porque ocuparse de la carne es muerte. Es que lo rico del Evangelio. Es que la gente vea en ti una cosa rara. Pero cuando te ve que eres grosera y contestona. Y que tiras el vaso. Y rompes la licuadora. Dice esa vieja es igual que nosotros. Esa vieja ni es cristiana ni es nada. Ni yo daño la licuadora. Así dice la mundana. Si hay hermano. Fue que se me acuerdan las luces. Y todo el tiempo se te van ahí las luces. El Señor quiere que avancemos. Ya está bueno de tanta excusa ya. Hay poder en el nombre de Jesús. Vivamos en vida nueva. ¡Viva! 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 Vea Pablo entendió tanto el Evangelio. Que lo hizo suyo. Usted oye a Pablo o lo lee. Usted encuentra a Pablo diciendo. Conforme a mi Evangelio. Y digo. Y este hombre era atrevido. No, no. Pero no es que es atrevimiento. Es que él lo entronizó. Él no era un predicador de masas. No. Él tenía a Cristo metido en el alma. Porque hay gente que de pronto. Te puede esparpajar con un buen discurso. A Dios no le impresiona tu discurso. A Dios le impresiona tu vida. Tu diario vivir. Que vives en paz. Que vives en amor. Amor. Gozo. Paz. Benignidad. Bondad. mansedumbre templanza fe dominio propio o templanza es lo mismo cuando Dios te ve ejecutando todo el fruto del Espíritu Santo en ti, Dios está agradado y esa es capaz trata de exhibir dice este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia la cultura del cielo la gente viene a estas reuniones y viene cargada viene cargada de problemas viene cargada de sin sabores y se sienta al lado tuyo y te dice ay tengo una aflicción mi esposo anda en un problema y dice el tuyo si fuera el tuyo nada más el mío está peor no hay esperanza se pierde la confianza pero cuando alguien se te sienta al lado y te dice tengo problemas con mi esposo llegaste al lugar indicado Jesús está aquí y con Jesús las cosas son distintas porque yo también he tenido problemas con mi esposo pero cuando invoco el nombre de Jesús el Señor le da un giro al asunto pero de que se arregla se arregla oye no estoy hablando de gente perfecta no no porque ahí caemos todos ¿quién es perfecto aquí? ninguno pero estamos en un camino y estamos escuchando la palabra del Señor diariamente esa palabra tiene que hallar algo en nuestro corazón no es posible que después de tanto tiempo estemos en el mismo pedacito no si te vas a enojar conmigo hazlo no importa que te enojes conmigo pero que avances que seas capaz de entender de una vez por todas que ya está bueno que voy a vivir la vida de aquí en adelante como a Dios le agrada que no es difícil bueno Elías pero es que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes si pero eso lo dijo en la dispensación pasada porque si usted lee más adelante después de eso dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan me explico o sea que ya no usted va caminando por un camino que es de victoria porque hubo uno que ya triunfó sé que el Señor Él ya triunfó por mí había una dama en el escenario de los rankings del boxeo había una dama bien vestida bien elegante sonriente y cuando las cámaras la enfocaron le dijeron a qué se debe tu sonrisa mujer por qué estás tan feliz y ella dice porque todos me aplauden todos me honran todos me reconocen y a mí no me dieron un solo golpe el que recibió los golpes fue mi esposo pero por ser la esposa me rinden honores pero el que recibió los golpes fue mi esposo el que recibió los golpes fue mi Jesús pero la esposa recibe los honores yo no tengo que vencer ya yo vencí porque Él venció gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿sabe cuál es el más grande desafío que tiene el que viene a esta cultura? vencerse a sí mismo yo no sé si le conté la vez pasada que mamá me regaló un espejo grande de esos que usan las damas porque las damas son las que le gusta verse completas se arreglan el cabello y con el tacón van de acuerdo al tacón así es el realce tanto de allá como de acá porque ese es el objetivo del tacón ¿no? y le da feminismo el tacón la muestra más femenina sí no hay cosa más elegante que una dama que sepa usar tacones entonces claro mamá llegó lo hizo bajar lo desempapeló yo vi señora Marta tremendo espejo es para usted dice no mijo es para usted si yo nada más hago así si te espejo dice a mí el señor me dijo que te lo diera ¿cómo así el señor? ¿sí? ¿y eso para qué? para que te veas completico y cada vez que te veas Jorge Elías eres mi peor enemigo pero te vencedé su peor enemigo no es el diablo el diablo está vencido es usted porque usted es el que se pone talanqueras para todo hasta para un ayuno ay no lo que pasa es que yo vine que di ayunar y estaba yo sola y me sentía rara seguro que no entraste en la presencia del señor porque el que entra en la presencia del señor hay plenitud de gozo ¿cuántos saben que en la presencia del señor hay plenitud de gozo? a mí la presencia del señor no tiene que ver con cantidad de gente amén no que yo siento a Dios cuando está el pocotón entonces tú tú participas de la bendición de los demás o sea que tú no tienes tu propia bendición tienes que despojarte de eso porque va a haber momento en que te va a tocar a solas con Dios se rompen que se rompan esta noche 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 se siente una paz que llega la mente y el corazón te ves distinto a la dama le preguntan ¿qué está pasando contigo? ¿por qué? porque ahora viste con esas vestiduras largas porque ahora me he visto para el señor está yendo donde los aleluya te van a poner a vestir como vieja te van a poner maluca la gracia del señor hermosea ningún maluca ningún nada por allá hubo un mundano que me dijo oiga hábleme del evangelio porque yo quiero casarme pero con una evangélica porque con una mundana no me quiero casar yo bueno vuelva a ser evangélico usted sí porque algunos vienen a estas reuniones no para buscar a Dios sino viendo a la vieja maluca esa entonces como que no es tan maluca ¿cierto? entonces usted tiene una cultura celestial usted vive aquí usted trabaja aquí pero usted tiene dentro de sí la naturaleza de Dios Dios vive en usted se mueve en usted anda en usted donde usted va él va nunca te deja nunca ni siquiera cuando estás altivo porque la Biblia dice que Dios a los altivos los mira de lejos pero los mira ¿y por qué los mira? porque tienen alguna relación con él y si son hijos de él con más razón los mira si mi hijo está altivo pero y yo yo digo en mi palabra que los miro de lejos pero tengo que mirarlo para ver si él logra y desde la lejanía hijo acércate hijo humíllate si te humillas yo me acerco pero si no te humillas no puedo acercarme y en un momento dado ese hijo altivo se humilla y Dios se acerque yo aquí estoy hijo yo siempre he estado aquí lo que pasa que estabas altivo porque el reino de los cielos es con gente humilde es con gente sencilla que no hace alarde de nada pero lo tienen todo si porque tenerlo todo no significa que tengo que hacer alarde calladito ahí bajo perfil pero hijo del altísimo gloria a Dios gloria a Dios entonces creo que la razón principal de este mensaje es un ya basta ya está bueno eso de que hoy subo mañana abajo no usted sabe que uno tiene altos y bajos y todo el tiempo te lo vas a pasar con altos y bajos oh tranquilo yo también pensé como tú alguna vez pero el Espíritu Santo un día me impresionó fuertemente y me dijo Jorge Luis los míos son como la luz de la aurora que van hacia arriba van en aumento van en aumento donde están los que son de él los que son de él ya no disminuyas más ya basta volvamos a Jeremia para ir concluyendo señor y entonces si tú te convirtieres y entre sacares lo precioso lo precioso de lo vivo serás como mi boca Padre mío como así si serás como mi boca que se conviertan ellos a ti pero tú no te conviertas a ellos somos seres de influencia pero no puede el mundano influir sobre usted es usted el que debe influir sobre el mundano al punto de que llegue un momento en que el mundano tenga que decir amén pero si el mundano logra que tú digas una palabra corrompida te perdimos porque esa no es la idea la idea es que tú te vuelvas nosotros empezamos allá en la frutera empezamos 12 trabajadores 12 6 en cada turno y de los 12 habíamos 2 cristianos y había por ahí uno que estaba así medio no sabe uno ni cómo definir son gozorongos de esos que suben y bajan suben y bajan y entonces claro ese que sube y baja se convierte en un mal testimonio pero tenemos que ayudarlo porque no podemos tampoco dejarlo tirado entonces comenzamos a fortalecerlo ahí viene acá vamos a fortalecernos vamos a ser aquí devocionales vamos a estar orando lo fuimos metiendo lo fuimos metiendo cuando vinimos a ver se llenó del poder de Dios porque es que hay tanta gente sin recibir el Espíritu Santo porque se hicieron amigos de los que son enemigos del Espíritu Santo hágase amigo de los que son amigos del Espíritu Santo para que va que lo recibe rápido póngase de pie póngase de pie tengo el deseo en mi corazón de ver a alguien recibiendo el poder del Espíritu Santo esta noche ¿alguno se une conmigo en este deseo? si usted tiene fe que alguien puede hablar en lengua por primera vez porque créanme que la cultura del cielo es aquí aquí no busquen otra parte es aquí se vive para Él se anda para Él se canta para Él uno hace la voluntad de Él estamos entonces los que van a recibir el Espíritu Santo todos, todos vénganse enseguida en el nombre de Jesús vamos a recibir el poder del Espíritu Santo venga, venga venga con la convicción de que lo va a recibir hermano y si no lo recibo hoy hoy es hasta las doce hay cobertura hasta las doce para el día de hoy hermano y si no lo recibo hoy lo recibe mañana a las doce y uno ya es mañana y si no lo recibo mañana lo recibes el sábado y si no lo hermano recibalo no pregunte tanto y recibalo bueno bien ya vinieron los que van a recibir ahora vengan conmigo porque yo voy a venir en mi corazón voy a venir al altar a llenarnos más porque siento que nos hace falta más músico uno que yo me sepa Jacob luchó con el ángel por ejemplo ahí las voces ahí suave mientras oramos pero ya vayan cantando enseguida y luchaba con con el ángel de Jehová y luchando le decía oye si alguno necesita ser